Hola, bienvenidos a Bifires. Hoy os voy a presentar el nuevo kit de autoprotección Bifires. El nuevo remolque de autoprotección contra incendios forestales ha sido diseñado para la defensa de núcleos de población, viviendas o estructuras aisladas en zonas forestales, lo que se conoce como interfaz urbana forestal. Este remolque marca un punto de inflexión en la capacidad de autoprotección de muchos núcleos habitados, enmarcados en terrenos forestales como urbanizaciones, refugios, campings, polígonos industriales… Con este kit conseguimos despegar un sistema de autoprotección que mediante un sistema de aspersores remojará todo el combustible cercano a la vivienda o zona a proteger, de manera que cuando el frente de llama impacte con el combustible previamente remojado, el fuego bajaría la intensidad llegando a apagarse. Este kit ha sido desarrollado para que cualquier persona con una previa formación pueda operarlo, desde personal de mantenimiento o seguridad privada de una urbanización hasta personal de protección civil, agrupaciones de defensa forestal, bomberos, etc. Vamos a ver en detalle de qué está compuesto este remolque, pero comentar que el remolque es escalable, es decir, se puede ampliar o reducir el equipamiento incluido. Todos los kits tienen una serie de componentes en común que son aspersores. Los monitores están formados por un pie o soporte, como veis, en este caso en color rojo. Son extremadamente fáciles de desplegar y fijar en la posición deseada. Una vez el soporte está desplegado, instalaremos el monitor. Simplemente colocando aquí y haciendo un poco de presión quedaría montado. Como veis, su instalación es rápida y muy sencilla. Tiene una capacidad de giro de 360 grados y un alcance aproximado de unos 25 o 30 metros dependiendo de la presión suministrada. Cuentan con un barómetro para poder controlar la presión a la que están trabajando. Mediante estas piezas de ajuste podemos fijar el radio de giro de manera que el aspersor invertirá la dirección cuando choque con estos limitadores. Motobomba. En este caso, tenemos el remolque equipado con una WIC 4200, como podéis ver. Pero hay infinitas de opciones posibles. Mediante la motobomba lo que haremos será succionar agua e impulsarla a los aspersores a alta presión para que los diferentes cañones lancen el agua a larga distancia. La motobomba permite succionar agua mediante succión de una piscina, un punto de hidrante, un depósito, etc. En este caso transportamos una motobomba. Pero como veis, el remolque dispone de estas guías, donde las motobombas se desplazan y se anclan para su transporte. Depende de las dimensiones del sistema que queramos desplegar, podemos equipar con una o más motobombas. Mangueras y accesorios. Como podéis ver, el remolque cuenta con capacidad para transportar múltiples mangueras. Mangueras de 25 milímetros, mangueras de 45 milímetros. Las mangueras, como sabéis, las utilizaremos para conectar la motobomba con los múltiplos aspersores que tendremos repartidos. Además de mangueras, el remolque equipa multitud de accesorios como bifurcaciones, reducciones, etc. Todo lo necesario para construir el sistema en las diferentes situaciones que podemos encontrar. Herramientas manuales. El kit viene equipado también con herramientas manuales. En este caso tenemos dos batefuegos y una Gorghi V2. Las herramientas manuales servirán como soporte para las tareas de protección. EPIS. Ante una situación de peligro es muy importante disponer de equipos de protección personal. En este sentido, nuestro remolque equipa todo lo necesario para realizar las tareas de manera segura. Permite almacenar de manera limpia y ordenada todo el equipamiento necesario, de manera que cuando llegamos al punto de intervención tenemos todo lo necesario para equiparnos y trabajar de manera segura. Tenemos D. Casco, en este caso el casco VFT-1. Gafas de protección VFT-1. Guantes VFT. Pantalón y chaqueta de bombero forestal. Y máscara de protección. Las personas que operarán en el kit no tienen que disponer de ropa propia. Una vez lleguen al punto de intervención, solo deberán equipar con todos los EPIS que el mismo kit les proporciona. Lanzas. El kit lleva una lanza de autoprotección by Fires y una lanza reguladora de caudal SG540 VFT. Estas lanzas se utilizarán para equipar una línea de agua conectada al sistema y establecer un punto de agua ya sea con una pantalla de autoprotección o con una lanza manual para realizar tareas de soporte o remate. Depósitos de combustible. Para que las motobombas funcionen necesitaremos gasolina. Por este motivo el sistema dispone de depósitos para transportarla de manera segura. En este caso disponemos de un depósito y un sistema de anclaje, pero una vez más el sistema es escalable y se podría configurar con más depósitos. Comentar que este remolque funciona con un enganche tipo bola estándar, como podéis ver. Es decir, cualquier vehículo que disponga de gancho para remolque puede transportar y operar con este kit. Hasta aquí el vídeo de nuestro kit de autoprotección en remolque. En nuestros canales de Vimeo y Youtube encontraréis el vídeo promocional donde podréis ver la maniobra real de despliegue y utilización del sistema. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis suscribiros en nuestros canales y nos vemos en el siguiente vídeo.